Viviendo momentos tristes en mi soledad No puedo evitar el querer llorarte Recordando necesidades, no quiero buscar No quiero pensar, no quiero más Buscando solo aquello que me pueda ayudar Solo así seré feliz Buscando recuerdos tristes de una vida trivial Deseando algo más para poderte dar Haceando tus labios rojos, queriendo besar Solo déjame intentar, él contigo está Me busqué en el silencio Despertando a cada momento Solo así Esperé entre mis sueños Perturbando mis deseos En tenerte para mí Te busqué en el silencio Despertando a cada momento Solo así Te esperé entre mis sueños Perturbando mis deseos En tenerte para mí Solo así Para mí Solo quiero Que sea Así Perturbando mis deseos Perturbando mis deseos